Ready when you're ready now, take it a little higher now, time to cross the fire now, ready when you're ready Lady, no puedo despegarte from my mind, me cojo crazy when I see your body wine, de tu estilo, tu sonrisa y your design Topaxima cabrón Te ves preciosa que ya no me aguanto Me llamo Lorena Rojas, me presento al tercero secular y tengo 16 años Mi nombre es Salada Tapia, me presento al cuarto primer y tengo 16 años Me llamo Margarita Quiste, me presento al cuarto segundo y tengo 16 años Soy Noelia Lance, tengo 18 años, me presento al cuarto primer Me llamo Andonegra, me presento al cuarto segundo y tengo 15 años Me llamo Andrea Juárez, tengo 15 años y me presento al segundo Soy Teina Zagreigo, me presento al cuarto segundo y tengo 16 años Me llamo Nicole Ferreira, me presento al cuarto primer y tengo 17 años Me llamo Margarita Quiste, tengo 15 años y me presento al tercero Me llamo Nancy y me presento al tercero Me llamo Margarita Quiste, soy la regla saliente de la Escuela Provincial de Artes Y los invito este sábado 4 de septiembre a la elección a realizarse en el establecimiento Con la actuación de los izquierdos de la cuerda Los esperamos, no faltan So baby, no puedo desplegarte con my mind Me pongo crazy when I see your body whine En tu estilo, tu sonrisa, you're the blind So baby, esta noche quiero hacer tu body whine Me pongo crazy when I see your body whine Munda pump it, munda pump it, muna whine ¡Ah, ah, ah! ¡Cospe!